Muy buenas doble aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo vídeo para Age of Empires Y hoy tenemos una batalla muy igualada ya que vamos a enfrentar a 100 arqueros a caballo, a 100 arqueros a caballo Todos normales por supuesto, ninguno es de élite Vamos a enfrentarnos ya Y bueno Vamos a comprobar si funciona Vale, están bajando muy rápido Pero claro, creo que los arqueros a caballo tenían una armadura pésima, sobre todo al principio Así que ganan los arqueros a camello Suscríbete para muchísimo más Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!